Música Invitado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, el licenciado Néstor Sechi, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se reunió con docentes, coordinadores de carreras, departamentos y aquellos que desempeñan tareas de extensión. El encuentro tuvo como objetivo abordar la definición e implementación del Programa de Práctica Profesional Comunitaria en el ámbito de la ULPAM a partir del año 2017. Las prácticas comunitarias en realidad son espacios donde ocurren una serie de cuestiones que tienen que ver con el modo de vincular a la universidad con la comunidad. En realidad en esas prácticas comunitarias tenemos que pensarlas básicamente como un espacio de enseñanza y de aprendizaje. En principio pensar que el contexto, que la comunidad, es un espacio privilegiado para que sucedan un montón de acontecimientos que tienen que ver con la buena enseñanza, con el mejor modo de aprender y con el mejor modo de enseñar. Este espacio que es central para definir una práctica comunitaria en términos de aprendizaje tiene que ver con un tema de que los estudiantes que trabajen en comunidad y que generan contribuciones y aprendizajes en la comunidad están resignificando aspectos centrales en su formación. le están dando una mirada distinta, mejor, más privilegiada, más contextualizada a muchos contenidos que han aprendido en la universidad. Por lo tanto, esos aprendizajes tienen una dimensión diferente cuando se chocan con escenarios reales, con situaciones reales, con actores reales y con problemáticas reales. O sea que en principio tenemos que pensar que el valor de las prácticas tiene como punto de partida un acto educativo, es un modo de enseñar. En segundo sentido, me animo a decir que también es un espacio muy, pero muy interesante para que la universidad definitivamente dialogue con la comunidad. Dialogue es que de algún modo ponga en valor, ponga en diálogo un montón de acontecimientos que suceden en la universidad con estudiantes que van a contribuir, con docentes y organizaciones como son las universidades que van a contribuir en el contexto social pero además van a dejar que lo que pase en el contexto social en las organizaciones sociales, en la comunidad, también impacte en la universidad y de algún modo genera diálogo de saberes entre lo que los estudiantes traen y lo que los estudiantes reciben. Puntualmente tiene que ver con el deber ser de las universidades. Las universidades son organizaciones que deben estar al servicio de las transformaciones sociales, todo lo que hagan en docencia, en gestión, en investigación, en extensión, todo esto debe tener un destino final y el destino son otros, todos los actores sociales. Las universidades deben estar claramente dispuestas en todo lo que hacen al servicio de las transformaciones sociales, especialmente desde mi perspectiva dando respuesta concreta, legal, legítima a los sectores más desprotegidos. Ese es el deber ser de las universidades de este siglo en contextos todavía complejos, contextos de exclusión social, de cierta vulnerabilidad social, ahí tiene que estar la universidad dialogando. Esta idea de pensar la universidad en términos de compromiso social implica muchos desafíos, porque la universidad también tiene que de algún modo anticiparse a ciertos problemas sociales y contribuir claramente en la gestión de esos problemas sociales. Yo sé que esto es un tema complejo, pero también tengo absoluta claridad porque lo estoy transitando en mi cotidiano, que son temas posibles, que de algún modo nos convocan, nos invitan a que en cada lugar, sea cual fuera nuestro lugar, podemos pensar un poco más en una universidad distinta. Música 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 En el auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias se desarrolló la segunda jornada sobre la relación de los agroquímicos con la salud humana y el derecho ambiental. La actividad tuvo continuidad con la jornada realizada en el mes de mayo en Santa Rosa y busca instalar el tema de la sociedad sobre la utilización de agroquímicos en zonas urbanas y aledañas. Fue organizado por la Universidad Nacional de La Pampa, la Cooperativa Regional de Electricidad de General Pico, el Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Fundación Charileu-Bú. Nos encontramos en el año 2008 con que algo que en el área médica, yo estoy en la facultad también, desconocíamos. O sea, que los agrotóxicos son tóxicos que enferman, que generan cáncer, malformaciones, que así como actúan sobre las plantas o sobre los insectos, actúan sobre los mecanismos biológicos de las personas y que algo que desconocíamos, que el sistema productivo agrícola en la Argentina cada vez usaba más agroquímicos que prácticamente el 80% de la actividad que desarrollan los productores es fumigar, que las fumigaciones tienen un promedio de 18 aplicaciones en los cuatro meses como sea el cultivo de la soja y que el glifosato, que es el que más se usa en la Argentina, que durante muchos años nos aseguraron que era tóxico, que cuando caía, tocaba el suelo y se disolvía, que mentira, hoy sabemos que dura 60 días en el suelo, que podíamos tomar un vaso de Randap y que no pasaba nada, eso lo decían en todos lados, lo decían la propaganda, hoy sabemos por el estudio que se hicieron en la India con suicidas, que todos los suicidas que tomaron un vaso de Randap murieron, o sea, al 100%, porque tomaron 200 mililitros, que con 100 mililitros quedás grave y vas a la terapia intensiva, o sea, hay una campaña de marketing, muy grande, porque la venta de agroquímicos en la Argentina son 3 mil millones de dólares, hay estudios del ministerio que muestran, como ser que en los departamentos por provincia de todo el país donde se usa más glifosato, hay más muertos de cáncer en varones, en todas las localizaciones, pulmón, cerebro, abdomen, y de muchos más muertos de cáncer, de cáncer de mama, que también es un cáncer que prevalece en los lugares donde se aplica glifosato. Los que están del lado de la venta y eso justifican de distintas formas que estos productos no generan problemas, pero nosotros estamos encontrando, por un lado, residuos de agroquímicos en casi todas las cosas. Es la primera vez que una civilización consume alimentos con tóxicos, y que decían que se degradaban, que se perdían. Bueno, la Universidad de La Plata hace poquito demostró que en el Paraná hay glifosato, nosotros en estos campos que no utilizamos agroquímicos, también tenemos agroquímicos en nuestros productos. Esto tiene que ver con la deriva de los campos vecinos. Estamos viendo cómo, en la medida que hay barbechos químicos, disminuye la microbiología del suelo, disminuyen las lombrices, que afecta la fertilidad, que afecta el comportamiento de la fauna benéfica. Así que, cosas que no se dicen, indirectamente lo están afectando al productor y están afectando a la comunidad. Esto es una lucha por los derechos a la salud y a la vida. Hay un conflicto de interés entre los derechos a la población, a vivir en un ambiente sano, y los intereses comerciales del agronegocio, con las grandes empresas, con los grandes productores, con los políticos que fácilmente apoyan los intereses del campo, porque el Estado, también con los impuestos recauda del negocio del campo, y se financia, y no estimulan, digamos, otra forma de producción. Porque la otra vez que nos dicen que, bueno, pero no hay otra forma de producir. Sí, nosotros sabemos, en la Universidad de Argentina, que tenemos capacidad técnica absoluta para producir de otra manera, sin envenenar a los productores, a los vecinos de los productores, y sin envenenar los alimentos que llevamos a las ciudades, porque en las ciudades también estamos comiendo arroz, todos los alimentos industrializados tienen residuos de soja y de maíz que vienen contaminados con glifosato, estamos tomando vino contaminado con agroquímicos, la azúcar está contaminada, o sea, el algodón está contaminado con glifosato, o sea, tenemos problemas en nuestro país porque el sistema agrícola se sustenta en la utilización de veneno, algo que realmente no es muy lógico, no sabemos cómo hemos llegado a esto, que para producir alimentos la única actividad sería echarle veneno a los alimentos que podamos comer nosotros, nuestros hijos. Gracias por ver el video.